Buenos días chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, otra semana más y como os dije en la pasada vamos con la segunda parte del try and hold de Zara y empezamos con este vestido que me encantó solo cuando lo vi y más aún cuando le vi la composición y es de 100% viscosa, es largo, tiene una caída monísima, está lleno de detalles, le han hecho pinzas en varios puntos del vestido por detrás y por delante que te quedan súper bien, que estilizan mucho, tiene una raja aquí en el lateral izquierdo, ni en el medio ni tampoco bien bien en el lateral, justo por donde pasa la pierna. Los tirantes son así un poquito rizaditos, es decir, que no es tan plano la ropa, que queda muy bonito, le hace una forma muy finita, se abrocha con una cremallera detrás que va de arriba a abajo, de estas que nos aprecian y luego en el pecho la postura llega justo por debajo, tiene rizadito por debajo de los tirantes y le da una forma muy bonita aquí en el pecho. Y me lo pillé en la talla XS y me costó 30 euros. Me cogí este top con lunares, que también es algo que me gusta mucho. Es elástico, es de 70% viscosa y de 30% algodón, perdón, lino, con lo cual es de muy buena calidad. Tiene dos volantitos todo alrededor, el de encima acaba en el frontal así como en nube y queda así, acentuando la cintura como lo que teníamos hace unos años, la tendencia del peplo, que la verdad es que me gustaba mucho porque es que te hace como esa figurita de reloj de arena que queda súper bien. Los tirantes son regulables, muy importante, y me lo pillé en la talla XS y me costó 20 euros. Cogí este jumpsuit, tipo camisero como si fuera una blazer, que se abrocha, que lo ves por delante y es como una blazer, pero que de hecho es una bermuda o una faldita pantalón que se abrocha por dentro como una cremallera y luego te lo cierras y da la apariencia de que si llevarás el vestido típico de tipo blazer, pero por detrás se ve como una falda pantalón. Así, negro con lunares pequeñitos blancos, que la verdad que es el más elegante, digámoslo así, y es de 100% poliéster, que es una caída muy buena, y me lo pillé en la talla XS y me costó 30 euros. Tiene este jersey en este color verde monísimo, militar, caladito, de este hilo de perlé que te lo puedes poner perfectamente en verano, la verdad es que es muy fresquito y obviamente transpira porque es hilo. Tiene la manga, bueno, en verano, a ver, depende de donde vivas, porque es manga larga, pero a ver, en el norte donde yo estoy, pues sí, es una prenda que por la tarde, noche, pues te lo puedes poner perfectamente, ¿no? Pero bueno, es muy fresquito, ¿eh? Luego la manga es larga, pero tiene, como veis, un montón de tejido. ¿Qué pasa? Pues que el puñito es estrecho y se riza todo en el final para que la manga quede así como por encima rizadita, que lo hace ver súper mono, me encanta este estilo así de manga. Tiene el cuello amplio, bajo, también es pequeñito y acaba en esta ruida del propio tejido, que se pone hacia arriba, que la verdad es que queda muy chulo. Este jersey es el 87% de viscosa y 7% de poliamida. El resto es del lurex, porque a través de todo el jersey pasa un hilito dorado. Pues me lo pillé en la talla S y no hay más pequeño y me costó 26 euros. Este pantalón, que me gustó mucho porque estoy buscando y estaba buscando algo así, que fuera no el típico pantalón de deporte, pero que sí tuviera la forma de un pantalón así tipo de deporte, tipo cargo. No lleva botones, se abrocha con un cordón y los bolsillos por delante son verdaderos y por detrás tiene este bolsillo tipo tapeta que también es verdadero, que no es falso. El pantalón es de 100% algodón y la verdad es que es súper gustoso. Este vestido es como todas estas prendas así tipo terciopelo. Me lo pillé en la talla S y me costó 30 euros. Me cogí, ya os lo dije, que habrían como la semana pasada piñas, esta semana hay labios. Este vestido me sorprendió verlo, pero bueno, lo cogí por la forma que tiene, con la faldita así tan flowy y que por delante la costura acaba aquí en piquito y aquí también. Y por qué no, pues me pareció deportivo la verdad, con unas niques me pareció bien, por qué no, por qué no labios. El cuello, tanto por delante como por detrás, acaba así en piquito. No tiene ninguna obertura de cremallera ni botones, pero pasa muy bien por la cabeza. Se da el vestido para que tú te lo puedas poner. Es de 100% viscosa y me costó 20 euros y en la talla S. Me cogí estos zapatos que me parecieron diferentes, pero lo que más, el tacón. Me encantó este tacóncito de, yo diría que unos 3 centímetros, súper, súper estrechito. Es súper cómodo, es una pasada porque te da la impresión de cuando lo ves de que vas a estar desequilibrada, que te vas a caer, pero para nada, es súper cómodo. Aparte, el zapato es de piel, de piel de ante naranja por el tejido. Naranja o este color coral, este color, ya sabéis, que no llega a ser rojo, no llega a ser naranja. Que la verdad es que muy bonito, ¿eh? Y además queda súper bien. La de aquí queda un poquito separada en mi pie de la piel. Me los pillé en la talla 37 y me costaron 36 euros, que no está mal para ser todo de piel, ¿eh? Porque es todo por dentro, por fuera, todo de piel, de muy buena calidad, ¿eh? Pues bueno, chicos, eso es todo. Deciros que si os ha gustado el vídeo, le deis al like, daros las gracias y no me cansaré de darlas por estar ahí. Suscribiros a mi canal. El de la próxima semana, el martes, va a ser un try-on haul de Strybarios, que espero que os guste, porque Strybarios también, fantástico. Y nada más, nos vemos la semana que viene, que paséis un buen día. Os quiero, chicos. Chao.